Pablo Antonio José de Olavide y Jauregui es considerado uno de los más activos reformistas ilustrados del siglo XVIII. Escritor, jurista y político. Su vida parece una sucesión de éxitos, persecuciones y giros inesperados. Fue uno de los grandes ideólogos políticos y culturales y abrazó la causa revolucionaria francesa, hasta que desengañado se dio a la poesía religiosa y espiritual. Su vida siempre estuvo marcada por la polémica, la cárcel y el exilio. Tenía fama de libertino. Era excesivo, abierto y alborotador, pero sobre todo gracioso, dotado para la burla y el chiste. Nacido en Lima el 25 de enero de 1725, hijo de criolla y navarro. Desde joven destacó por su notable inteligencia y a la edad de 15 años se licenció y doctoró en teología por la Universidad Limeña de San Marcos y en derecho a los 17 años. Llegó a ser catedrático en dicha universidad. Fue nombrado oidor general de guerra del Virreinato del Perú. Desde dicho cargo hizo todo lo posible para ayudar a la población afectada por el terremoto que en 1746 destruyó Lima. Pero comenzaron las murmuraciones y alguien aseguró que la vida había destinado a la reconstrucción del teatro los fondos que se preveían para la reparación de una iglesia. Poco tiempo después su padre huyó de Perú, dejando muchísimas deudas y Olavida alegó su muerte para no pagarlas. Acusado de sacrílego y malversador de fondos públicos, en 1749 se inició un proceso contra él. Fue reclamado por la justicia española y en 1752 llegaba a Cádiz. Olavida se sometió a proceso judicial en Madrid, del que salió condenado y por el que se le confiscaron todos sus bienes, obteniendo la libertad condicional tres años después. Pero dos años más tarde se le privó del cargo de oidor, alegando motivos de salud se estableció en Leganés. Allí conoció a una rica viuda, mucho mayor que él, con la que se casó y gracias a la cual pudo hacer frente a sus deudas, resolver sus problemas judiciales pendientes y regresar a Madrid. Ingresó en la Orden de Santiago, abriéndose paso de este modo hasta las más altas instancias de la corte. Asimismo viajó por Europa y permaneció ocho años en Francia, donde fue habitual de los principales salones de la ciudad, entrando en contacto con los máximos representantes de la ilustración francesa. Cuando regresó a Madrid organizó una tertulia al estilo de las francesas. Hizo traducir y representar varias comedias francesas e inició una estrecha relación con Aranda. Su carrera política comenzó con el nombramiento de síndico personero de la Villa y Corte. Posteriormente Aranda le encargó la tarea de redactar un plan para la educación de la juventud y después le nombró director del hospicio de San Fernando de Madrid. Poco después fue nombrado corregidor de Sevilla y intendente de los llamados Cuatro Reinos de Andalucía. Además, se puso a su disposición la superintendencia de los nuevos asentamientos de colonos alemanes en Sierra Morena.